En la W, un colombiano. Ocho de la mañana en punto. Nos vamos con un voluntario colombiano de la capital del Valle del Cauca, de Cali. Lleva varios meses luchando en Ucrania. María, ¿con quién estamos a esta hora? Salude, por favor, a nuestro invitado. Pues vamos a saludar a Yam. Él, como bien has dicho, es combatiente colombiano. Tiene 30 años y lleva los últimos 14 meses de su vida luchando en Ucrania junto al ejército ucraniano. Hola, Yam. Buenas tardes. Hola, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, por hablar con Radio W. Y cuéntanos, ¿qué te motivó a venir a luchar a Ucrania tan lejos de tu hogar y tan lejos de tu familia? Pues la principal razón que me motivó el venir acá fue los delitos que se están cometiendo en este país, los delitos de lesa humanidad, las masacres que se están orquestando en las líneas de batalla. Por eso estoy aquí, por eso vine a ayudar en este país. Bueno, pero usted de repente se levantó y le dijo a su familia, me voy a luchar por ellos. ¿Qué le dijo su familia, sus padres? ¿No sé si tiene pareja? Pues la verdad yo soy soltero, no tengo hijos. Pues vivía parte de mis padres ya cuando vine a este lugar. Pero sí, efectivamente yo les dije que tomé la decisión de viajar, venir a ayudar, porque... Es mucho lo que se está haciendo aquí en cuanto a crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidios. Entonces, pues quise venir a ayudar a aportar mi grano de arena para poder mantener este país libre y soberano, porque este es un país totalmente libre y soberano y lo están invadiendo en contra de su voluntad. Jan, ¿cuáles fueron sus primeros sentimientos cuando usted pone un pie por primera vez en suelo, en terreno ucraniano? ¿Cómo le recibieron allí los ucranianos y cuáles fueron sus primeros sentimientos al estar en ese país, en guerra? La recibida de los ucranianos muy, muy... Son muy hospitalarios. Ellos están muy agradecidos con nosotros, con las personas que venimos a luchar por el país de ellos. Siempre, siempre no hay momento alguno en el que no nos den las gracias por esto que estamos haciendo. Las personas en la calle, los niños... Acá tenemos... O sea, acá se tiene un eslogan de parte del ejército que es eslava ucrania, jeroneslava, gloria a Ucrania y gloria a los héroes. Se traduce así al español. Siempre, siempre nos lo dicen en la calle o por donde estemos. O sea, acá en las líneas de combate, en las ciudades que quedan más cerca al conflicto. Y pues, sentimientos encontrados, porque es la primera vez que salgo del país, un país con una lengua totalmente extranjera que no conozco. El ucraniano, la verdad, no es ni similar al español. Y sentí muchos sentimientos encontrados, aprenderme a defender con el idioma y pues, más que todo con el alfabeto, ¿no? Porque también es un alfabeto diferente. Y muchas cosas más que uno ve que de pronto en mi país, en Colombia, no se ve. Jam, cuéntenos un poco de cómo es el día a día en el frente. ¿Cuál es la rutina que usted tiene todos los días cuando se levanta y cuando se va a acostar? Pero, ¿y lo que pasa en cada una de esas confrontaciones que usted ha tenido con el ejército ruso? No, es que el día a día en el frente de batalla es siempre aguantando morteros, disparos. Cuando no es un disparo de morteros, son tanques, son balas de los soldados rusos. Siempre es, todo el día, todos los días es así. Gracias a Dios, pues nosotros siempre, los latinos, los latinos somos muy juiciosos en cuanto a la apertura de trincheras y demás para salvaguardar nuestra vida. Y siempre tenemos buenos búnkeres, buenas trincheras, por las cuales podemos responder al enemigo con buena veracidad. Siempre es, todo el día, todos los días, aguantar disparos de tanque, disparos de mortero, bombardeos, porque muchas veces también vienen helicópteros, bombardean, vuelven y salen. Ese es el día a día acá en el frente de batalla, cuando estamos directamente en las trincheras. YAM, tú estás luchando dentro del ejército regular ucraniano. Tienes un contrato como combatiente voluntario y estás en las filas del propio ejército ucraniano dentro de una legión internacional u otro batallón. Pero hay gente que piensa que los combatientes extranjeros sois mercenarios. Entonces, acláranos, por favor, cuál es la diferencia. Vaya. Vaya. Creo, María, que hemos perdido la comunicación. Es difícil estar en una zona donde a veces la conexión a Internet no es estable del todo, es un poco inestable, pero estamos retomando la llamada. Recordemos a nuestros oyentes, estamos hablando con un joven colombiano, un combatiente voluntario, él es de Cali, lleva 14 meses luchando en Ucrania y creo que ya no se escucha. YAM, no sé si has alcanzado a escuchar la pregunta de nuestra compañera María. Sí, sí, claro, alcancé a escuchar la pregunta. Lo que pasa es que hay muy mala señal donde me encuentro. Pero sí, efectivamente, pienso yo que ese tipo de personas están equivocadas porque nosotros no somos mercenarios. Un mercenario trabaja sin ley y sin orden. Ellos se basan solamente en que tienen que hacer un trabajo por dinero, no importa cuál sea el trabajo. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros tenemos un régimen, un mando, una disciplina. Nosotros no cometemos delitos de lesa humanidad. Aquí se les está respetando la vida al personal ruso capturado que se entrega de manera voluntaria o que decide soltar el arma. Se les está respetando la vida, se les está entregando a las autoridades competentes. Ellos no. Cuando uno se rinde o entrega el arma, ellos lo que hacen es que te disparan. Esa es la diferencia entre un mercenario y un soldado. Nosotros no somos mercenarios. Nosotros vinimos a aportar nuestra ayuda, a defender, a aguantar las hostilidades rusas. Y ellos no. Ellos están invadiendo, como te digo, un territorio que es totalmente libre y soberano. Yo me imagino que usted ha tenido algún tipo de entrenamiento militar antes de irse para allá. ¿Usted prestó servicio en Colombia? ¿Tuvo algún tipo de entrenamiento? Sí. Sí, efectivamente, yo presté mi servicio militar en Colombia y cuando llegué aquí a Ucrania hicimos reentrenamiento también a manejar el armamento que se ve aquí, ya que en Colombia se maneja armamento TAN, tipo TAN, y aquí es armamento soviético. Sí. Bueno, creo que de nuevo... Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, José. Sí. Pues María Camila, nos decía él que fue soldado. Quería preguntarle precisamente, muchos militares en retiro colombianos, sobre todo el Ejército Nacional, están yendo hacia Ucrania. Se lo pregunto si les están pagando, si hay algún tipo de contrato por prestación o cómo es el tema, porque hemos conocido varios casos de militares colombianos que se retiran y se van para Ucrania. Ya, esa pregunta te la voy a responder de la siguiente manera, y es que al frente de batalla no se puede ingresar sin un contrato. ¿Por qué? Porque es obligación de parte de los derechos humanos que el soldado combatiente que pierda aquí la vida tenga derecho a ser repatriado a su país de origen. Por eso nosotros debemos firmar un contrato antes de ir al frente de batalla. Por eso también se nos está remunerando ciertos honorarios, porque como te digo, nosotros ellos son conscientes de que tenemos familia, de que aquí hay personas que tienen responsabilidades en sus países de orígenes, hijos. Jan, pero en ese contrato, ahí la pregunta sería muy concreta, ¿usted recibe plata por lo que está haciendo allá? Recibimos la remuneración que reciben todos los soldados ucranianos, porque nosotros prácticamente en estos momentos pasamos a ser un militar común y corriente en Ucrania y los militares reciben su remuneración. Todos somos tropa regular. Jan, usted está en mitad de una guerra, con lo que eso supone para su seguridad, su integridad física, que es lo más duro que le ha tocado vivir y me imagino que habrá resultado en algún momento herido. Sí, efectivamente he sido herido dos veces en combate y la primera vez fue por una bomba que nosotros le llamamos bomba de racimo, tipo racimo, que es un misil que se desarma en el aire y suelta varias explosiones de granada. Una de ellas me impacta en el brazo derecho y ingresa a la altura del hombro y se queda a la altura del codo, un pérdigo más o menos de unos cinco centímetros de largo. Y en la segunda herida, una explosión de granada que me perfora el brazo izquierdo y me fractura el hueso. Esas dos veces he sido herido en combate. Justamente con estas dos heridas que ha recibido en el frente de batalla, ¿no ha pensado en mejor dejar las armas y volverse a Colombia? Verás, eso va más que todo en la conciencia de la persona, ¿no? Creo yo que uno debe estar aquí hasta cuando uno sienta de que dio todo de sí mismo, ¿no? Porque, o sea, si tú te vas solo porque te hirieron, bueno, es respetable la decisión, pero hay gente que dice, no, váyase cuando ya tenga más dinero, no sé, o cuando se termine la guerra para que te paguen tus heridas. Eso yo no lo veo así porque la verdad yo, nosotros no vinimos aquí por dinero, como te digo, hay muchas personas que estamos aquí porque reconocemos Ucrania como un país libre, no nos está gustando la desigualdad que hay entre estos dos países y que Rusia, cuando hace una denuncia pública, Rusia dice, están contratando mercenarios, pero lo que no dice es que los Wagner son un grupo mercenario y también dentro de las filas del ejército regular tienen mercenarios extranjeros. Entonces, como te digo, no es lo mismo, no es lo mismo lo que ellos están denunciando a lo que nosotros denunciamos. Sí, respondiendo a tu pregunta, sí, hay veces le dan ganas a uno porque uno es un ser humano y tiene miedo, los bombardeos son muy fuertes a veces, pero estamos aquí y gracias a Dios todo nos ha salido bien, hemos estado aguantando, y los colombianos hemos sido los que mejores resultados hemos dado en cuanto a sostener las posiciones. Nunca hemos dado un paso atrás porque hay posiciones que se ha perdido por parte del ejército ucraniano, por parte de otros extranjeros, pero nunca por parte de un colombiano. Ya, las razones que lo motivaron a ir allá, pues usted ya no las expuso acá y son completamente respetables. La pregunta es, ¿en algún momento de su vida antes de ir allá a Ucrania no pensó en tal vez luchar en Colombia con el ejército nacional, con la policía, con alguna de nuestras fuerzas, contra el clan del Golfo, las disidencias, tantos grupos armados que hay acá, ¿por qué allá sí y acá no? Bueno, lo que pasa es que en Colombia tienen el régimen de la edad. Yo presto mi servicio militar cuando tenía cierta edad y para ser profesional al grado que quería, que era el grado de su oficial, no me recibían porque según para ellos ya había sobrepasado el límite de edad, ¿no? Para poder ser su oficial tenían que tener mínimo 20, 21 años. Entonces ya cuando salgo yo del servicio militar tenía 23, 22 años. Entonces no pude por eso. En cuanto a la policía, pues yo respeto mucho la policía nacional. Mi padre fue policía, es pensionado de la policía, pero el sueño siempre fue estar en la milicia. Me gustó mucho el ejército nacional. Yandi, ahora que estás en el ejército ucraniano, ¿tú te sientes un hermano más entre los soldados ucranianos? O sea, ¿te tratan como a uno más? Cuéntanos, ¿cómo es luchar con un soldado ucraniano? Y si eso sí, ¿os tratan como a uno más? Como si fuerais un nacional más aquí. Claro, claro, te cuento. Ellos, en cuanto a la lucha, ellos son muy, muy, como decimos nosotros en nuestro país, tirados para adelante. siempre van a la cabeza porque, o sea, por muchos motivos ellos están muy ofendidos por lo que está haciendo el ejército ruso en el país de ellos. y son muy aguerridos para combatir, están dándolo todo en cuanto a la hospital, en cuanto a la relación que tenemos con ellos, ellos son excelentes personas. O sea, como te digo, son muy agradecidos con el extranjero, siempre que sirven su comida encima de la mesa, siempre para el extranjero está el campo para que coma también. en cuanto a víveres, munición, ración, todo eso lo comparten. Son personas muy, muy buenas y muy amables, muy sociables, sino que como siempre está la barrera del idioma, pero pues hemos aprendido un poco algunas palabras, algunas palabras que ellos nos han enseñado. Nosotros siempre intentamos intercambiar cultura, nosotros les enseñamos a ellos, ellos nos enseñan a nosotros. siempre con un inglés, con un básico de inglés de intermediario, entonces así más o menos nos traducimos nosotros cuando no tenemos una zona con internet. Jam, usted que está experimentando la guerra sobre el terreno, que está siendo testigo de tantas atrocidades, que ha resultado dos veces herido, ¿cómo vive usted esta ambigüedad o equidistancia respecto a la invasión de parte de muchos ciudadanos o incluso de gobernantes de América Latina? Más o menos la pregunta que me estás haciendo es ¿qué opinión tengo yo sobre los gobernantes de América Latina sobre el tema de la guerra en Ucrania? ¿verdad? Algunos no condenan abiertamente la invasión o equiparan agresor agredido no solo gobernantes muchos ciudadanos muchas personas a las que llegan a determinada información y tienen una determinada forma de pensar sobre este conflicto ya a ver sobre sobre los países de América Latina que apoyan la invasión a Ucrania eso no creo que tenga perdón de Dios la verdad porque uno no debe apoyar estamos en pleno siglo 21 las diferencias que haya entre países se puedan arreglar solo firmando un papel no hay necesidad de violencia ¿se me entiende? para los países de América Latina que apoyan la invasión para los que no apoyan o no hacen nada porque tengo entendido que Estados Unidos ha pedido a muchos de los países que cierren cierren negociaciones con este país que es Rusia y es que yo creo que muchos no lo hacen porque por lo mismo que pasa contra otros países por el miedo de tener sanciones porque así como en América Latina pueden sancionar Estados Unidos también puede sancionar Rusia porque Rusia hay muchos productos que le vende a los países de América Latina a esos países pues yo no les no podría opinar mucho sobre ellos porque es es totalmente entendible ellos tienen miedo de que si ellos imponen sanciones a Rusia pues Rusia también les impondrá sanciones a ellos y pues se deja se deja el libre comercio o sea se deja el tratado de libre comercio que tengan los negocios que tengan allá entre ellos no se lleven de la mejor manera pero para mí los países de América Latina que apoyan la invasión aquí créanme que no tiene perdón de Dios esta pregunta se la hago desde Berlín como usted sabrá Alemania entrena a militares ucranianos acá en su territorio por ejemplo en el manejo de armas como los tanques Leopard 2 en algún momento ha tenido usted la oportunidad de venir a Alemania a entrenar no sé para el manejo de algún tipo de armas no no porque eso solamente lo hacen los soldados ucranianos que son nacidos aquí en Ucrania y son totalmente ucranianos eso eso solamente lo hacen ellos nosotros no nosotros estamos para mantener para mantener las posiciones nosotros no no hacemos ese tipo de movimientos Jan muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde por haber sido los ojos de lo que está pasando en la guerra pues para todos los oyentes creo que has descrito a la perfección lo que se siente y lo que se ve y cómo es una invasión aunque estemos en pleno siglo 21 espero que tengas mucha suerte que no tengas que volver a pasar por el hospital mientras sigas combatiendo en este país en Ucrania y muchísimas gracias por haber charlado con nosotros bueno ustedes muchas gracias también por estar atentos a lo que pasa aquí ya que me reportan muchas personas que casi no se están viendo noticias de aquí en América Latina también para nosotros es muy importante que ustedes estén al tanto de lo que ocurre aquí en la W una noticia gracias gracias a Jan desde Ucrania y desde allá nos vamos a Boyacá vamos a ver vamos a ver